Palma al olor que trae el viento Y viene hablando con la piel No hay más que un pájaro de fuego Quemando plumas pa' llover Palma al sudor que trae la niebla Colmada de hambre y sumisión Tal vez el grito de una piedra Pueda aflorar la rebelión Palomo negro dame el vuelo De los que siempre volverán Que el alma sangra Y el cuerpo grita por volar Mi cara se hunde con fiereza En los espejos sin pulir Pa' darles agua con ese río de llorar Pa' endurecer las mieles frescas Y hacer escudos de un tapiz La tejendera de un poema Tiene el punzón de un colibrí Igual que el nudo de sus trenzas Igual que el fardo del amor Las cicatrices tienen tierra Y el colibrí tiene un punzón Palomo negro dame el vuelo De los que siempre volverán De los que siempre volverán Que el alma sangra Y el cuerpo grita por volar Mi cara se hunde con fiereza En los espejos sin pulir Pa' darles agua con ese río de llorar Pal mal olor que trae el viento Y viene hablando con la piel Y viene hablando con la piel Y viene hablando con la piel